nuestro Dios y vamos a cantarle a ese amigo que tenemos en común todos que es nuestro amigo Jesús vamos a cantar una linda canción acerca de ese hombre que transformó mi vida, tu vida y va a transformar la vida de muchos en esta semana todos cantando, no queremos ver ni una boca cerrada, todos cantando quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad solo en Él encontré esa paz que busqué solo en Él encontré la felicidad Unidos cantemos y gloria entonemos del maravilloso Jesús Unidos cantemos y gloria contemos a quien por nosotros murió religiones sabrán, pero nos salvarán solo el Hijo de Dios puede dar salvación solo en Él encontré esta paz que busqué solo en Él encontré la felicidad quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad solo en Él encontré esa paz que busqué solo en Él encontré la felicidad felicidad amén amén la segunda canción que vamos a cantar es la sangre de Cristo Jesús que hermoso recordatorio saber que Dios dio a su único Hijo para salvarnos y para un día verlo cara a cara amén la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad con ella me dio libertad no existen cadenas tratándome por gracia de mi Salvador el precio pagó por mi salvación su muerte me dio redención la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz vida eterna me da un día regresará la sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz Dios es amor no hay prueba mayor la sangre de Cristo Jesús con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad con ella me dio libertad no existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador el precio pagó por mi salvación su muerte me dio redención la sangre de Dios son ustedes hermanos son ustedes hermanos con mi pecado en la cruz hermoso 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 Dios es amor, no hay prueba mayor, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Creo que no hay nada más bonito que Dios nos acompañe en esta vida, ¿verdad? Que siempre andemos en el camino con Dios. Entonces ahora vamos a cantar el himno En Mi Caminar. Amén. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará, mi vida cambiará, mis planes guiarán. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi corazón, con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti, y siento paz. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. 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 Amén. Amén. Dios bendiga cada una de las voces que a la voz su nombre en este momento. Amén. Amén. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos cada uno de ustedes. Yo estoy, pero muy, pero muy contento. A ver, quiero ver las caras contentas de nuestros amigos y hermanos de la iglesia de Bambora. A ver, cuántos están contentos en esta tarde. Qué bendición. Y cuantos están contentos allí en nuestras redes sociales, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Nos encanta, nos alegra, nos emociona poder continuar en este ciclo de conferencias titulada como Decídete por Jesús. No nos vamos a decidir por el Pastor Howard y por el Pastor Pérez, sino por Jesús. Aquí estamos para decidir por aquel que ya decidió por nosotros. Amén. Así que nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy agradecidos porque hoy en nuestro segundo día, recuerden que comenzamos ayer en la mañana, hoy estamos en horas de la tarde, mañana seguimos nuevamente en la tarde, siete y media, así que usted no se puede perder cada uno de estos temas que con la ayuda de Dios estaremos presentando cada día. Y es una bendición poder contar con ustedes y nos sentimos muy, pero muy honrados con su presencia, especialmente con nuestros amigos. Y antes de darle la bienvenida a nuestros amigos, yo quisiera elevar una oración muy especial por que la presencia del Espíritu Santo sea derramada en cada una de sus vidas. ¿Cuántos quieren eso? Yo deseo eso, yo anhelo que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Así que, ¿qué les parece si ustedes, por favor, me acompañen en oración colocándose en pie? ¿Sí? ¿Les parece? Muchas gracias. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque en esta hora, con total libertad y con un corazón agradecido, pero podemos decirte gracias. Gracias porque has hecho posible que hagamos planes y nos encontremos en este lugar. ¡Qué lindo eres, Señor! Sabemos que han habido dificultades, situaciones difíciles, pero tú eres bueno y eres el que abres también. Abriste el Mar Rojo, abriste el Jordán y sobre todo diste la victoria a Israel contra ese gigante. ¡Gracias! Porque hemos luchado no solo, sino con el poder de Cristo Jesús. Y Él ha prometido dejar un consolador. Y por eso en esta hora queremos rogar y suplicar e implorar el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de tus hijos. Especialmente toca el corazón de los amigos. Y han venido con la expectativa de saber qué pasa en este lugar y por qué lo estamos invitando a decidir por Jesús. Estamos en una época crucial, en un año sumamente importante. Y creemos que este es el año de la salvación. Por eso, Padre, permite que el Espíritu Santo se pase libremente en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias por orar con este servidor. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos por nombre. Saben, lo más lindo de escuchar en esta vida es el nombre, ¿verdad? Yo no sé, pero a mí me gusta que me digan, no tú, hey, sino José. Humano José o simplemente José Chacón. A ver, ¿cuánto le gusta mencionar su nombre? Que le mencione su nombre. Yo creo que a todos, ¿verdad? Allí está Saúl diciendo, a mí me gusta que me digan Saúl. Así que quiero darle la bienvenida a Lester. A ver, ¿dónde está Lester? Bienvenido, Lester. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Lester? También está Saúl con Melinda, su hija. Está la hermana Wendy que se los trajo porque ella está comprometida. Está Clever también. Clever. Bienvenido, mi grato sobrino. Siempre le digo sobrino. Brandon. ¿Dónde está Brandon? Brandon, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí. Y está también nuestra bien recordada amiga Miriam. Miriam, ¿dónde está? Saludos, bendiciones. Qué bueno tenerte acá. Qué lindo está con nosotros. Y también está nuestra queridicia amiga, amiga Ingrid. Ingrid, bienvenida. Qué bueno. Ella no vino solo, vino con su nene. Así que estamos muy contentos. Y porque estamos contentos voy a pedirle a un dinámico conquistador. Oh, no. Aquí está nuestro amiguito. Ven acá, Daniel, por favor. Sí, sí. Ven, ven, Daniel. Ayúdame con esto. Entrégale. Levanten la mano los nombres que mencioné, ¿sí? Él le va a entregar dos libritos. Le vas a entregar una pareja de libritos. Creo que me alcanzan para todos. Si no me avisas, ¿sí? Anda, Danielito. Mientras él va entregando dos libritos para cada uno de estos amigos. Yo quiero invitar a Lester. A ver, Lester. Él es nuestro primer amigo que vino a esta conferencia. Yo quiero premiarlo en nombre del Señor porque él es bueno. Así que, Lester, ¿dónde estás? Mira lo que te ha ganado. Qué bueno es el Señor. Bienvenido. Gracias por haber asistido a este lugar y que puedas bendecir. Y que puedas venirte mañana. Te tengo buenas noticias, Lester. Si tú traes otro amigo mañana, tienes otro regalo. A ver, ¿cuántos amigos van a traer otro amigo mañana? Oh, miren, los hermanos también tienen sus regalos. Así que vamos a hacer previsión para que usted tenga regalos todas las noches. Y estamos muy contentos por ello. Y como estamos de fiesta, y en una fiesta no puede faltar la música, yo quiero invitar al coro juvenil. El coro juvenil tiene un canto especial para todas esas mamás. ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde están las mamás? Quiero ver las mamás. Las manos de las mamás, las abuelas también son mamás. ¿Ok? Así que el coro juvenil les tiene un canto especial en esta hora. Y usted, por favor, medite en la letra. Porque después de la letra, tenemos un obsequio especial para ustedes. Adelante el coro juvenil. Para usted, querida mamá, que está por el Facebook, escríbanos, por favor. Porque a usted también queremos hacerle llegar un obsequio para la gloria del Señor. Así que usted, por favor, no se preocupe. También tenemos un obsequio para ustedes. Con ustedes, entonces, el coro juvenil de la iglesia de Bambro. ¿Puedo? Probando. 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 Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi pie Percibí su eternidad aún estando en su vientre Sabía que me amaban desde nacer Con espera y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que he pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender que ha existido mil amores Y nada compara con esa mujer Amor de madre que no guarda el ricor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufres y me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo Lo más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Hoy yo veo en tus ojos que aún crece el amor Para ti soy la niña que nunca creció Y ahora que he pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Amor de madre que no guarda el ricor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufres y me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo Lo más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti O quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Que bendición poder contar con nuestra madre Gracias Cruz Juvenil por recordarnos el amor de la madre Y yo que la tengo bien lejos Y yo que la tengo bien lejos le digo desde ya Feliz día mamá Que hoy la iglesia está celebrando el día de las madres Y quiero invitar a la directora y su directora del ministerio de mujer Porque ellas le tienen un obsequio especial A todas las mamitas que nos están acompañando Muy bien, sabemos que en Centroamérica lo celebraron el 10 de mayo En Suramérica lo celebran el segundo domingo de mayo No queríamos interrumpir la programación que tenían Así que la iglesia de Bambro lo está celebrando Hoy, tercer domingo de mayo Pero saben, les tengo una buena noticia El día de las madres es todos los días ¿Ok? Solo que crearon un día para darle un obsequio muy especial Gracias hermano Buenas tardes son todos ¿Qué motivas? ¿Qué motivas? ¿Verdad? Honra a tu Padre Amando a Dios Amando a Dios Amando a Dios Hoy tenemos algo muy especial para nuestras mamitas Así es que les invito a que se pongan de pie Todas nuestras mamitas que están aquí presentes Y que pasen por aquí adelante ¿Qué tenemos hermana? Tenemos un regalo para cada una de ustedes Un detalle con mucho amor para cada una de ustedes Pero el regalo más grande va a ser una oración especial Que nuestro Pastor Albert va a hacer por cada una de ustedes Así que todas nuestras mamitas de pie por favor Y vengan acá al frente Todas las mamitas Todas, todas Contigo también mami Si mami todas, todas Todas, 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 todas están acá por favor pastor Álvaro una oración para estas mujeres estas guerreras cuánto damos gracias a Dios por todas estas damas yo creo que nosotros vamos a estar en pie en gratitud yo hacía mención hace un tiempo que Jesús pudo haber venido a esta tierra por diferentes medios porque era el hijo de Dios pero le plació al cielo elegir una dama para que a través de una dama viniese el redentor de este mundo eso significa la magnitud de lo especial que son ustedes delante de los ojos de Dios porque él como hijo de Dios siendo Dios podía usar los medios necesarios sin necesidad de entrar a esta tierra mediante ningún ser humano pero eligió la dama a una dama para venir a morir a nacer y el redentor del mundo entregar su vida por nosotros oramos padre que estás en el cielo te damos muchas gracias porque especiales de gran estima son cada una de estas hijas tuyas delante de tus ojos señor ellas representan y simbolizan la tierra ha tratado de dimensionar el amor de Dios y en la dimensión más cercana que pudiera existir se ha considerado el amor de una madre por lo tanto señor gracias por haberlas escogido para que a través de ella viniesen muchas herencias de Jehová como lo son los hijos padre gracias porque a pesar de los desafíos que afrontaron en la vida a pesar de los desafíos que continúan afrontando el señor ha estado con ellas algunas de ellas tienen desafíos que solo tú conoces en sus luchas en sus tribulaciones en sus temores en su angustia en la forma de cómo luchar por sus hijos a veces no encuentran a Dios posiblemente ahora respuestas pero estamos convencidos que el señor que les ha permitido ser madres es el señor que les ha acompañado durante ese proceso y hasta aquí tu mano les ha acompañado señor sigue bendiciendo los frutos de sus manos que lo que ellos toquen sea prosperado que lo que estas hijas tuyas señor sigan transmitiendo el amor sigan conectando el amor de sus hijos hacia el amor de Dios por eso permite que la sabiduría del cielo sea con ellas para que ellas sigan siendo mujeres virtuosas que siempre exalten al creador de los cielos y que a través de su temor a Jehová el señor siga siendo proezas a través de ellas y en ellas para gloria de tu nombre por eso bendícelas dales el abrazo celestial y que el cielo se regocije día a día con ellas mostrándoles el favor de tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias pastor otra cosa si usted de hermana de iglesia o amiga mañana traen a una madre aquí también le vamos a tener su presente para ella ok pueden sentarse vamos a colocarnos en pie vamos a cantar nuestro himno tema este hermoso himno decidete por Jesús decidete por la cruz sonido sonido vamos a este himno que va a ser el himno de toda esta semana oye amigo mío oyes el llamado es la dulce voz del Espíritu Santo oyes que susurra con tierno quebranto porque es Jesucristo quien te está llamando Él te ve sediento Él te ve temblando Jesucristo sabe de tu sufrimiento ven no tengas miedo Jesucristo es bueno oye su llamado ven hoy a su encuentro decídete por Jesús decídete por la cruz decídete por Jesús decídete por la cruz mira hacia el calvario y verás sus brazos siempre están abiertos esperándote deja que te cubra con su amor eterno ven no te detengas da un paso de fe Él te ve sediento Él te ve temblando no te detengas Jesús ven no te detengas Jesucristo es bueno oye su llamado ven hoy a su encuentro decídete por Jesús decídete Decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Amén. Pueden tomar asiento por favor si son tan amables. Bien ha llegado el momento más importante porque la palabra del Señor va a ser expuesta. Y yo quiero invitarles por favor a que se ubiquen en sus Biblias, sea electrónica, sea de papel. Vamos a meditar en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo número 10 y el versículo número 11. Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 10 y el verso número 11. Leo para ustedes, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y hoy el tema se titula el gran escatón, muy bien, el gran qué, escatón. Así que mañana esté pendiente porque vamos a hacer algunas preguntas para que usted se lleve varios de estos obsequios. Y miren lo que tenemos allá, una Biblia hermosa, a todo color, letra grande. Y esa va a ser un regalo sorpresa para el hermano, para el amigo que traiga más amigos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren ustedes subir en su casa? Bueno, entonces traigan a todos los amigos que pueda para que también disfruten de la bendición del Señor. Muy bien, y para el tema de esta noche queremos invitar al pastor O'Neill Howard, o Howard O'Neill. Y los niños, por favor, vayan con sus maestras que la están esperando porque tienen también una temática muy especial. Pastor O'Neill, téngase la amabilidad. Ustedes ya lo conocieron el día de ayer, véngase por acá, por favor. Para los que no le conocen, el pastor O'Neill es oriundo de Nicaragua, está trabajando en este momento con la conferencia de New Jersey, así que muy pronto va a estar más frecuente por este lugar. Pastor O'Neill, sigo O'Neill, su tiempo. Muchas gracias, hermano José. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga, ¿amén? ¿Cuántos estamos alegres en esta noche? Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿amén? Esta noche continuamos con lo que comenzamos el día de ayer, nuestra conferencia bíblica, Decídete, ¿por quién? Por Jesús. Decídete por Jesús, ¿amén? Ese es el tema general de nuestra campaña, hermanos queridos. Y quiero decirles que estoy muy contento de poder continuar con ustedes el día de hoy en este lugar, ¿amén? Y vamos a estar toda esta semana, porque toda esta semana es una semana de gloria, ¿amén? Es una semana de bendición, es una semana de poder en el nombre de Cristo Jesús, ¿amén? Así que esta noche hicieron bien en haber venido. Si usted quería faltar, no era hoy. No era hoy. Déjeme decirle, queridos hermanos, y no falle ningún día. No falte ningún día esta semana, porque cada día va a ser un enlace con el tema anterior. Así que, hermano querido y amigo que me escucha, haga planes y no falle. Si usted quería fallar, eso era la semana pasada, ¿ok? Pero esta semana no tiene permiso de fallar, porque cada día en este lugar vamos a tener una cita con Cristo Jesús, ¿amén? Con la persona más maravillosa de todo el universo, Cristo Jesús. Esta noche me siento muy contento. Veo que hay muchas personas con nosotros, ¿verdad? Muchas personas que dejaron la comodidad de sus hogares para venir a este lugar, a este santuario donde la palabra de Dios ha de ser expuesta. Y hermanos queridos, hicieron bien. Amigos que me escuchan, los hermanos que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom, que Dios les bendiga. Que la cobertura divina pueda llegar hasta donde estén ellos. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Esta noche quiero decirles que el tema de hoy es un tema muy interesante. Usted no puede dormirse, no tiene permiso de cerrar los ojos, porque el tema de hoy es un tema electrizante. Es un tema impactante, hermano querido. Y va enlazado con el tema de mañana, ¿amén? De paso, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a venir mañana? ¿Amén? Gloria a Dios, hagamos planos para venir. ¿Amén? Que esta semana sea para Jesús. Que esta semana sea para quién? Para Jesús. Decídete por Jesús. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama? Decídete por Jesús. Es el tema general, ¿amén? De nuestra campaña. El tema grande. Pero cada noche hay un tema diferente. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿El gran qué? El gran escatón. Tal vez una palabra ahí como rarilla, ¿no? ¿Qué es eso? Es escatón. Muy bien. Esta noche lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a verlo. ¿Alguien recuerda el tema de ayer? Ayer al mediodía. No se deje, ¿qué? Engañar. Y ayer hablábamos de un tema maravilloso que para mí es un tema súper. Es mi tema favorito en conferencia. Ayer hablábamos acerca de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. ¿Amén? Porque la Biblia dice que Jesús va a volver a la tierra. Y yo digo amén a Dios por eso. ¿Cuántos creemos que Jesús va a regresar, hermanos? Claro que sí, debemos prepararnos porque hay un viaje que nos espera a través de la galaxia, del espacio sideral hasta el tercer cielo donde mora Dios. Y yo quiero ir en ese viaje. ¿Te gustaría también a ti participar de ese viaje? ¿Amén? Lo que tienes que hacer es decidirte. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿El gran qué? El gran escatón. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer lo que todo predicador hace antes de abrir la Biblia. Vamos a orar. Vamos a ponernos una vez más en las manos de Dios. ¿Amén? Bien, inclinemos nuestro rostro. Amoroso Dios y cariñoso Padre que moras en las alturas de los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre a esta hora, Señor. Padre, hemos cantado, hemos orado, Señor. Se han dado premios, regalos, obsequios a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Gracias por cada madrecita aquí presente, Señor. Ya que hoy la iglesia está de gala y se está celebrando el Día de las Madres también, Señor. Bendísela a cada una de ellas, oh Padre. Y, Señor, en este momento en que vamos a abrir el Libro Santo, suplicamos, Señor, la unción del Espíritu Santo. Que el Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos sea el mismo Espíritu que nos ilumine a esta hora. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran escatón. Ese es el tema de hoy. Y vamos de una vez a delinear el significado de esa palabra, ¿sí? Escatón. La palabra escatón viene del término escatología. Y la palabra escatología hace alusión al estudio de los eventos finales. Así que hoy vamos a ver un acontecimiento. En el tema de hoy vamos a ver una historia que es muy conocida, pero que tiene que ver con cada uno de nosotros. Muy bien. Ahí podemos ver una imagen maravillosa. ¿Quién es ese caballero que aparece allí? ¿Quién es? Adán. Muy bien. Yo quiero decirles a manera de introducción, amigo que me escuchas, que la Biblia dice, de paso, ¿cuándo tienen sus Biblias? Como decía el hermano, ya sea en físico, electrónico, en la tablet, el celular, el iPhone, ¿verdad? Es aceptable, es válido. Porque hoy vamos a usar la Biblia, vamos a usarla toda esta semana y vamos a escudriñar la palabra de Dios. De paso, quiero decirles que a diferencia del tema de ayer, los versículos no están en la presentación. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, ¿ok? A medida que vayamos desarrollando el tema, ¿sí? Muy bien. La Biblia dice en el libro del Génesis, el capítulo 1, que Dios creó este mundo y yo digo amén a Dios por eso. Este mundo no es el resultado de la evolución del Big Bang o el caldo primitivo, no. La Biblia dice que este mundo fue creado por Dios. Moisés, el primer escritor bíblico, en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿amén? Y hermanos, la creación de Dios fue perfecta. Cuando Dios hizo este mundo, este mundo al salir de las manos de Dios, era un mundo bello, un mundo precioso, un mundo perfecto. Adán y Eva, nuestros primeros padres, eran de una simetría majestuosa. Hermanos queridos, perfección al cien. Todo era bonito, todo era hermoso. De paso, Salomón, posteriormente, escribió en el libro de Eclesiastes, y en el capítulo 3, versículo 11, dice que Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y yo digo amén a Dios por eso. El escritor del Génesis, Moisés, cierra el capítulo 1, en el versículo 31, dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí que era como, bueno, pero bueno en gran manera, amén. Hermano querido, amigo que me escucha, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Es decir, la felicidad, la paz, el amor, la armonía, la felicidad, provienen de las manos de Dios. El mundo era hermoso, era perfecto. Santiago, el hermano del Señor, en su epístolo universal, en el capítulo 1 y en el versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que todo lo que Dios hace es que es bueno, pero no solamente bueno, sino que también es bueno en gran manera. Amén, hermanos. Un mundo precioso, un mundo bello, un mundo hermoso, pero como dijimos ayer, ustedes recordarán, en el tema de ayer, vimos que hay un enemigo de Dios y de la humanidad. ¿Cómo se llama ese enemigo? Satanás, la Biblia lo describe en Apocalipsis 12 como Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el cual engaña al mundo entero. Y saben, hermanos, Satanás vino a este planeta con sus seguidores, con sus secuaces, diría alguien por allí. Y ahí engañó, ¿verdad?, a nuestros primeros padres y como resultado de eso, nuestro mundo cayó en qué? En pecado. Y a partir de ahí, el planeta, este planeta que originalmente fue perfecto, fue bello, fue hermoso, ¿verdad?, se malogró a causa del germen, del virus, si cabe la expresión, del pecado. Y, hermanos, yo quiero decirle algo en esta noche. El enemigo número uno de la humanidad no son los chapulines que andan afuera, los delincuentes, los contrabandistas, no. Hermanos, el enemigo número uno de la humanidad es el pecado. El pecado es el enemigo número uno de la humanidad. Porque el pecado es el peor virus, es el peor gusano, troyano, que se ha metido, hermano, en todo el sistema creado por Dios y ha malogrado la perfecta creación de Dios. Y si usted todavía tiene dudas, vea las noticias de las seis. Ayer hablábamos cómo este mundo se ha corrompido, ¿sí o no? ¿Está el mundo corrompido, sí o no, hermano? ¿Está malogrado el planeta en que vivimos, sí o no? ¡Claro! De a tal punto que hay personas que dicen, para en el mundo, que me quiero bajar. Y vamos a ir al libro del Génesis, capítulo seis. Ahora sí, yo creo que con lo que hemos dicho estamos preparados y abróchese su cinturón porque comenzamos el tema de hoy. Génesis, capítulo seis, versículo uno en adelante. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala, por favor, y veamos qué dice la Biblia. ¿Amén? No, no se confíe en lo que yo voy a decir aquí. Abra su Biblia, hermano. Y si usted no trajo Biblia por esas cosas de que salió hoy, ¿no? Muy rápido, estaba muy busy y no le dio tiempo de meter su Biblia en la cartera, en su book bag, en su mochila. Acérquese al vecino. Los vecinos son buenos, ¿eh? Muy bien. Génesis, ¿qué capítulo dijimos? Chapter six, ¿ok? Capítulo seis, vamos a leer allí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, verso dos, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué cosa? Carne, mas serán sus días ciento veinte años. Hermanos, hermanos queridos, amigos que me escuchan, vean que interesante, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse, comenzaron a crecer, ¿verdad? De la explosión demográfica en este mundo. Ahora, recordemos que la humanidad de antes era lóngeva, era una raza poderosa. ¿Cuántos años vivían las personas en la antigüedad, al principio de la historia humana? Dice que vivían siglos. El Génesis, ¿verdad?, en la genealogía allí, ¿verdad?, dice en los primeros capítulos que hubieron personajes que vivieron novecientos años. Algunos vivieron ochocientos años, otros vivieron setecientos años. Si una persona hoy, en el tercer milenio, que puede vivir setenta, ochenta, y si se cuida bien, llega a los noventa, hello, si se cuida bien, y es capaz de procrear, ¿verdad?, qué sé yo, una vez escuché de un hombre que había engendrado cuarenta hijos. Claro, los había tenido con mujeres diferentes, ¿verdad?, pero imagínense cuarenta. Y por ahí escuché que hubo otro que tenía, y esta persona que tal vez llegó a los setenta, ochenta. Imagínense cuántos hijos podría engendrar una persona que viviera cientos de años. Tremendo, ¿no es cierto? Hermano, lo cierto es que llegó un momento en la historia humana, en que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, y dice la Biblia que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ahora, quiero aclarar algo allí. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se refiere a los descendientes de Zed, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Adán tuvo dos hijos primero. ¿Cómo se llamaron los primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Pero pasó algo con esos muchachos. Caín mató a Abel. Así que Abel murió soltero, no tuvo hijos, ni se casó. Pero dice que el tercer hijo de Adán y Eva se llamó Zed, y a partir de ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Muy bien, a los descendientes de Zed, la Biblia le llama los hijos de Dios. Porque hay personas que creen que cuando aquí dice los hijos de Dios, se refieren a ángeles. Ángeles que bajaron del cielo, ¿verdad? Y se unieron con las damas, con las mujeres, ¿verdad? De este planeta, no. Los hijos de Dios, ustedes recordarán el tema de ayer. Ayer dijimos que en este mundo hay, ¿cuántos grupos? Hay dos grupos, los que aman a Dios y siguen su ley, su palabra, sus normas, sus estatutos. Y el otro grupo, pues, es el opuesto, ¿no? El que no hace nada de esto. Hay dos grupos, no lo olvides, hermano. En este planeta hay dos grupos, ¿ok? Hay dos grupos. Desde los principios, desde los tiempos antiquísimos, han habido dos grupos. Y entonces cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, dice ahí la palabra de Dios que escogieron entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Cómo le llama la Biblia al espíritu de Dios? Le llama el espíritu santo. El espíritu santo es el espíritu de Dios. Y dice porque él es ciertamente carne. Ahora, quiero explicar esa expresión. Cuando la Biblia habla que el hombre, en esta parte dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque él ciertamente es carne. Cuando la Biblia habla de carne, se refiere a la naturaleza caída, a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza depravada. Es decir, para ese entonces ya la humanidad, ¿se había qué? Se había corrompido. O sea, qué tremendo, hermano. Es decir, el mal es tan terrible que malogra todo lo que encuentra y toca. Y hermano, dice la palabra de Dios que Dios dijo, mas serán sus días ciento veinte, ¿qué? Años. Es decir, a partir de ahí, la humanidad, la generación de ese entonces, iba a tener un tiempo de gracia. ¿De cuántos años? Ciento veinte años, dice la palabra de Dios. Ahora bien, dice el versículo cinco. Vayamos a Génesis seis, cinco. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué? Era mucha. ¿Dónde, hermanos? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué? El mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano querido, amigo que me escuchas, cuando yo leí esto la primera vez, quedé anonadado, quedé impactado. Hermanos, la humanidad había llegado a un punto, dice aquí Moisés, el escritor del Génesis, donde los moradores de la tierra, todo designio, todo pensamiento, toda idea que venía, era en dirección, ¿a dónde? Al mal. ¡Wow! ¡Tremendo! Versículo seis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso siete. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos, ¿qué? De haberlos hecho. ¡Wow! Hermanos, para que Dios llegara a ese punto, y decir, me arrepiento de haber creado al hombre, hermano querido, amigo que me escucha, quiere decir que la cosa estaba, como decimos popularmente, estaba fea. Es decir, el mundo se había, ¿qué? Malogrado. Todos habían desviado su camino. ¡Tremendo! Pero, hermanos, hay buena noticia en el versículo ocho, dice, pero Noé halló gracia a los ojos, ante los ojos, ¿de quién? De Jehová. Y yo digo amén a Dios por eso. Hermano querido, amigo que me escuchas, en medio de la maldad, de la corrupción, de la perversidad, hubo un ser humano que decidió echar su suerte con Dios, decidió seguir a Jehová, y ese hombre se llamó, ¿quién? Noé, dice la Biblia. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso no es todo. Vean lo que dice el versículo nueve. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios, caminó Noé. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos queridos, en medio de la corrupción, en medio del conglomerado de mal, y acciones y pensamientos terribles, había una persona que había decidido echar su suerte con el Dios de la gloria. Y yo digo amén a Dios por eso. Hermanos, ayer lo dijimos y hoy lo recalco y lo vamos a estar haciendo esta semana. La vida se compone de decisiones. Todos los días tomamos decisiones, ¿sí o no? Eso le dice un gran evangelista internacional. Por ejemplo, usted decidió si iba a venir o no iba a venir, ¿sí o no? A esta reunión, y aquí está. Y decimos amén a Dios por eso. Y queremos que siga, porque hay bendición en este lugar. Amén. Decisiones. Hermanos, la generación antediluviana se había apartado de Dios, pero hubo un hombre que levantó la mano, que decidió hacer la diferencia, y su nombre era ¿quién? Noé. Y saben, aunque la Biblia habla muy poco acerca de las cualidades de este hombre, pero lo que dice es suficiente. En el versículo que leímos, dice que este hombre era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¡Qué bonito! Este hombre, en medio de toda la maldad que existía, caminó con Dios. ¿Saben cómo se le conoce a Noé en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento a Noé se le conoce ¿cómo? ¡Pregonero de justicia! Porque, hermanos, Dios lo llamó a una misión grande. Usted conoce la historia, así que no me voy a detener mucho. Dios dijo, Noé, he decidido ponerle el fin a la humanidad. He decidido ponerle el fin, ¿verdad? He decidido el fin de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a Noé, versículo 13. He decidido, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y es aquí que yo los destruiré con la tierra, ¿verdad? Y ahora le explica el plan que él tiene para la tierra. Y Dios le dice que va a venir un ¿qué? Un diluvio, ¿verdad? Eso está en el versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hermano querido, amigo que me escuchas, ¿cómo dijimos que se llama el tema de hoy? ¿El gran qué? El gran escatón. Hermanos, note bien, ahora, yo quiero que nos fijemos en esto. Lamentablemente, el mal, el pecado, la maldad, echó a perder a los habitantes del primer mundo. Y Dios dijo, voy a tomar una decisión. Y hermanos, las decisiones que Dios toma, las toma por amor, aunque al principio pareciera que no fuera así. Y el mal había alcanzado proporciones tan alarmantes que Dios dijo, esto lo tengo que parar. Esto lo tengo que detener. Tengo que ponerle un, ¿verdad? Quieto a este asunto. Pero hermanos, vea qué interesante. Dice la palabra de Dios en el versículo 18. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano querido, hubo una persona que era esposo, que era padre y que era un dirigente, que había tomado la decisión de seguir a Dios, guardar su palabra, sus leyes y sus estatutos. Y Dios dijo, contigo, Noé, haré un pacto. Tú entrarás al arca y entrarás con tu familia. Entrarás con tu esposa y entrarás con tus hijos. En otras palabras, a ti te voy a salvar. Yo digo gloria a Dios por eso, hermano. Hermano querido, amigo que me escuchas, Dios le dio una tarea grande a Noé. Ustedes conocen la historia, construir el arca. Todos hemos oído hablar del arca de Noé, ¿no es cierto? Una obra gigantesca, un trabajo adicto. Sí, sí. Gracias, hermano. ¿Saben? Quiero decirle que el enemigo anda por ahí enojado, revolcándose. Anda por ahí porque él no quiere que prediquemos esta palabra, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Amén, hermano? Sí. ¿Saben por qué? Porque hay una gran enseñanza aquí, hermano. La humanidad de aquel entonces estaba malograda, ya lo dijimos. Y Dios levantó a Noé y lo constituyó en un evangelista, en un predicador. Y Dios le dijo a Noé, Noé, predica y hace un llamado a las personas para que tomen una decisión por Cristo y su verdad, por el Señor, por Jehová. Y saben, hermanos, Noé predicó mientras construía el arca. Dice la historia que Noé predicaba. Construía el arca y Noé predicaba. Y saben, durante 120 años, este heraldo de Dios proclamó este evangelio de salvación. El evangelio es la buena nueva de que Dios nos quiere salvar del pecado. ¿Amén, hermano? Claro que sí, Noé predicó. Invitó a las personas para que se apartaran de sus malos caminos. Y saben qué, hermanos, a Noé lo criticaron. La gente se burló de él. La gente dijo, no, este hombre está qué? Está loco. Este es un alarmista. ¿Saben por qué? Porque lo que Noé estaba anunciando era algo que hasta entonces no había sucedido, no había acontecido. Hermanos, Dios le dijo a Noé, Noé, voy a traer un diluvio sobre la tierra y con ese diluvio voy a barrer literalmente a todos los moradores de la tierra. ¿Sabes? La gente no tenía un concepto de lo que era un diluvio. Yo miro que a veces, ustedes saben que cuando se oscurece el firmamento, uno dice, va a llover, ¿verdad que sí? Y a veces se pone tan feo el horizonte que uno dice, va a caer un diluvio muchas veces. ¿Lo han escuchado? Es decir, algunos dicen, va a llover sapos y culebras, decimos en mi país. Porque el cielo se ve tan terrible, tan oscuro, tan negro, ¿verdad? Las nubaronas. Y hermanos, a veces decimos, viene un diluvio. Hermanos, nosotros que vivimos en el siglo XXI, no tenemos ni la menor idea de lo que es un diluvio, hermanos. Tampoco lo tenían los moradores de aquel entonces. Y saben, hermanos, yo quiero decirles algo. Había un problema, pero Dios tenía una solución. Y quiero decirte algo en esta noche. Ante todos los problemas, Dios tiene una solución. ¿Amén? ¿Cuál era el problema? El pecado, la maldad, la corrupción. Iba en aumento. Había sobrepasado el cenit de la maldad. Y Dios dijo a Noé, construye un arca. Y todo el que crea en esta palabra, entre al arca y se salvará juntamente contigo. Lo único que tienen que hacer es tomar una, ¿qué? Decisión. Claro que sí. Y hermanos, Noé predicó, dice la palabra de Dios, predicó 120 años. Y las personas se burlaban de él. Y le llamaban, ¿cómo? Le llamaban alarmista. La gente lo tenía por loco. ¿Saben por qué? Repito, porque hasta entonces nunca había acontecido en el planeta Tierra un fenómeno de tal magnitud como lo era el diluvio. Es más, dice la Biblia que tampoco llovía. Cuando usted se va del libro del Génesis, dice que lo que Dios hacía es que de la tierra salía un vapor y caía en forma de qué? De rocío. Así era como refrescaba la fauna, la flora, la naturaleza. No llovía como hoy llueve. Y entonces cuando Noé se para con un mensaje, hermanos, con un mensaje como este, con una verdad presente. Y la verdad presente en aquellos días era, ¿viene qué? Viene el diluvio. Viene el diluvio. Hermanos, repito, se burlaron del predicador. La gente decía, este hombre está, ¿qué? Está loco. Y saben, los científicos de aquel entonces, porque no crean, usted dirá, ¿cómo científico en aquel entonces? Hermanos, si una persona que hoy trabaja en la NASA tiene tres doctorados, una persona que ha vivido 70, 60 años, puede sacar tres doctorados. ¿Cuántos doctorados no puede sacar una persona que ha vivido 800, 700 años, hermanos? De paso, quiero decirles que los científicos de ahora, con sus laboratorios, con sus máquinas, ¿verdad? Y con sus equipos sofisticados, hermanos, si los comparamos con los antediluvianos, déjenme decirles que estos vendrían a ser como niños con juguetes a la par de ellos. Hermanos, es ser una raza poderosa, con un intelecto fuerte, pero lamentablemente, ¿se habían qué? Se habían corrompido. Hermanos queridos, Noé predicó, y cuando llegó el momento, dice la palabra de Dios, que Noé entró en el arca, Dios le dio la orden, entra tú en el arca, y entra con tu familia, porque solo a ti he visto justo en esta generación. Y la palabra de Dios dice que así fue. Y hermanos, ¿saben qué? Las aguas no comenzaron a caer, ahí nomás, dice la palabra de Dios, que pasaron siete días, es decir, una semana literal. Y ahí estaba Noé con su familia, y yo quiero recalcar eso. Y hermanos, yo quiero decirles algo, Dios quiere salvarte a ti, ¿amén? Dios te quiere salvar, pero no te quiere salvar solo, Dios quiere salvarte a ti y a tu familia, ¿amén? Noé entró, pero no entró solo en el arca, entró su esposa, entraron sus tres hijos, tres varones, tuvo Noé. Y entraron sus nueras, qué bonito, o sea, una familia. Y hermanos, cuando ellos entraron, Dios cerró la puerta. El arca solo tenía una puerta en el costado, una puerta inmensa. Una puerta tan grande que ni Noé y sus hijos no la podían cerrar. Dice la historia que manos invisibles cerraron esa puerta. Y hermanos, ahí estaba Noé, una semana, con los animales, ustedes conocen la historia. Los animales entraron, ¿verdad?, de dos en dos sobre una rampa que habían hecho. Y hermanos, las personas, los burladores, ¿sí? Las personas que miraron esto no fueron impactados. Es decir, por un momento pareció que habían sido tocados. Al ver a los animales que venían en diferentes direcciones, los ángeles de Dios, oigan bien esto, hermano querido. Ángeles de Dios, mensajeros invisibles, estaban conduciendo a esos animales. De los cuatro ángulos de la tierra venían los animales y entraron al arca. Y aún así las personas no creyeron, se burlaron, tacharon al predicador de fanático. ¡Ah, este es un fanático! ¡Este es un alarmista! ¡Este hombre es necio! Y repito, los científicos de aquel entonces comenzaron a cuestionar y dijeron, no, no le hagan caso a ese loco, no le hagan caso a ese hombre, si nunca yo vi. Es contrario a las leyes de la física. Pero yo quiero decirles algo, hermanos, Dios no trabaja con la lógica, Dios trabaja con la fe. Y aunque todo parezca necio, parezca absurdo, pero hermanos, la Biblia dice que cuando llegó el momento, el diluvio vino, Dios habló las cataratas de los cielos y comenzó a llover. ¿Cuántos días llovió sobre la tierra? 40 días y 40 noches. Y ahora, oigan bien esto, hermano, el concepto de llover que nosotros conocemos hoy no es lo que ocurrió en aquel entonces, porque lo que cae ante nosotros hoy son gotas, ¿no es cierto? Son gotillas ahí y nos refugiamos en un paragüita. Hermanos, ¿qué paraguas ni qué nada? Cuando las fuentes de las aguas, dice la Biblia, las fuentes del gran abismo fueron rotas. Y hermanos, caía agua, pero en proporción tremenda, con una presión increíble. ¿Y saben qué? Hermanos, queridos, dice la historia que el diluvio fue tan terrible, porque noten esto, hermanos, caía agua de arriba. Y también, ustedes saben que abajo de la corteza terrestre fluye agua, ¿sí o no? Pero también fluye, ¿qué? Fuego. ¿Sí? Ustedes ven los volcanes. ¿Qué es lo que hay abajo? Hay lava y hay qué? Y hay fuego. Cuando usted va a hacer un pozo, ¿qué hace usted? Comienza a acabar, ¿no es cierto? Porque sabe que va a encontrar qué? Va a encontrar agua. Ahora, note bien, hermanos, comenzó a llover de arriba, pero también de abajo comenzó a salir el agua. Y dice que el agua salía con una presión tan grande, hermanos, que arrojaba las rocas y caía y mataba a las personas. Y la gente, hermanos queridos, las personas, cuando miraron que la cosa estaba seria, que era cierto lo que el predicador decía, que era verdad lo que este hombre predicó por muchos años, hermanos, ya era demasiado, ¿qué? Demasiado tarde. Hubieron personas que en su desesperación corrían a los altos cerros y agarraban a sus hijos y los ataban a los animales. Y ustedes saben que los animales tienen ese instinto de supervivencia. Y los animales corrían y se peleaban, bestias y hombres, para obtener un lugar allá en la cumbre. Mano, eso fue terrible. Y las aguas crecieron, 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 y literalmente barrió todo. Dice la Biblia que todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, murió. Todo pereció. Solamente, ¿quién se salvó? Noé y su familia. Y yo digo, gloria a Dios, hermano querido. Gloria a Dios que hubo una persona que tomó la decisión correcta en el momento correcto. Oír la voz de Dios. Abrirle su corazón al Espíritu Santo. Y ahora usted dirá, pastor o hermano Neil, ¿por qué esta historia? Esta historia antigua, vieja. Y además, hay algunas personas que dudan de este relato. ¿Sabían ustedes? Los científicos, los arqueólogos, algunos hombres y mujeres de ciencia dudan acerca de estos relatos. Dicen que, no, no, eso es leyenda. Oiga bien, a estos relatos le llaman leyendas. Leyendas. Hace poco, bueno, hace algunos años miré un documental en el The History Channel y decían que sí, realmente había ocurrido un diluvio, pero que no fue universal. Fue de origen local. ¿Verdad qué interesante? Eso dijeron los comentadores. Sí hubo un diluvio, pero no fue universal, como la Biblia dice. Fue de origen local. Es decir, ocurrió en cierta área geográfica, pero no fue como la Biblia dice. Bueno, yo creo lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y hermano, el diluvio fue de origen universal. Literalmente, el planeta, el globo terráqueo se llenó de agua, hermano. El arca quedó suspendida. Hermanos, muchos kilómetros allá arriba. ¿Y saben cuánto duraron las aguas para bajar? Dice la Biblia que las aguas duraron 150 días. ¿Cuánto es eso en meses? En los tiempos bíblicos, los meses contaban de 30 días. Aproximadamente cinco meses. Cinco meses para que bajaran las aguas a su nivel. Hermano, qué impresionante. Repito, algunos dirán, pero ¿por qué esta historia, hermano pastor? Una historia vieja, una historia antigua. Y voy a ir más allá. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver conmigo la historia del diluvio? Vayamos a Mateo, capítulo 24, hermanos queridos. Si usted tiene su Biblia ahí, seguramente me puede acompañar, ¿sí? Mateo, capítulo 24, versículo 37. Vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo, tocante a la generación última, a la generación final. Mateo, capítulo 24, versículo 37. ¿Lo tenemos? Mateo, capítulo 24, versículo 37. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 24, versículo 37. Dice, más como en los días de quién, hermanos? De Noé. Así será la venida de quién? Del Hijo del Hombre. ¡Oh, qué interesante! ¿Ustedes recuerdan el tema de ayer? No se dejen engañar. Hablamos acerca de la venida de Cristo. ¿Cómo iba a ser, verdad? La segunda venida. Muy bien, ahí mismo, en ese capítulo, en Mateo 24, el Señor Jesús habla acerca de algunas señales que han de acontecer antes de que Él venga. Y note lo que Él menciona. Una de las señales que nos va a indicar, un indicativo, de que la venida de Cristo está ya, de verdad, que ya viene, es este. Más como en los días de Noé, así será la venida de quién? Del Hijo del Hombre, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró, ¿dónde? Entró en el arca. Voy a detenerme aquí. El Señor Jesús dijo, más como en los días de Noé, así, idéntico, y hace un paralelismo. El mundo, este mundo en que vivimos, va a estar idéntico, igualito, como en los días de Noé, dijo Jesús. En los días de Noé, antes de que cayera el diluvio, dice que la gente, ¿qué hacía? Comía, bebía, ¿qué más hacía? Y se daba en casamiento. Ahora, quiero decirles algo, hermano, porque tal vez alguien podría decir, bueno, hermano pastor, ¿pero qué hay de malo, comer y beber? Aquí no está hablando del desayuno, almuerzo y cena, no, hermano. Aquí está hablando de fiestas. Aquí está hablando, ¿verdad?, de celebraciones. Aquí está hablando de un espíritu desenfrenado, descontrolado, donde hay, bueno, ¿verdad?, de todo, donde hay un espíritu de patria libre. Hermanos, es decir, está hablando de la corrupción de los últimos días, de la inmoralidad en los últimos días, comiendo y bebiendo, fiestas. Allá en mi país usamos una palabra que dice pachanga, ¿verdad?, y cosas por el estilo, hablando de celebraciones, hermano. Y dice aquí la palabra de Dios, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó, ¿a cuántos?, a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo ven, hermanos? Y ahí está. Hermano, este mundo está llegando a su fin. Este mundo está llegando a su fin. Yo quiero decirles como predicador que este mundo está llegando a su fin. Jesús dijo que cuando Él venga, este mundo iba a estar igualito, hermanos, que como en los días de Noé. ¿Qué era lo que prevalecía en los días de Noé? La incredulidad, la mundanalidad, el secularismo, filosofías. Y saben, hoy en día nuestro mundo está plagado de estos males también. El libertinaje, el amor al mundo, el amor a las diversiones, el amor a las fiestas, el amor a las recreaciones, el amor a todos, menos a Dios. Y ese es el problema. Como diría alguien por ahí, ese es el detalle. Hermano, ese fue el problema en los días de Noé, que la generación antidiluviana había borrado a Dios de su vida. Dios no figuraba en su agenda, en sus planes. La generación antidiluviana, el pecado de ellos fue que eliminaron a Dios de su agenda. Eliminaron a Dios de sus vidas. Dios no contaba en sus planes. Y hoy la humanidad en que vivimos del tercer milenio está, hermanos, igual. Y ese es el gran peligro. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene y viene pronto, hermano. ¿Amén? Claro que sí. Y hermanos, quiero decirles en esta noche, antes de terminar, que hermanos, Noé, repito, y yo alabo el nombre de Dios por Noé. Porque Noé, Noé pudo haberse dejado influenciar por su familia, por sus amistades, por los amigos. Pero no, Noé se mantuvo incolumne, ni para la izquierda, ni para la derecha. Noé hizo un pacto con Dios y Dios lo honró. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran. Oh, hermanos, Noé hizo la diferencia porque decidió. La decisión que tomó fue la correcta. Hermano, ya Cristo va a venir. Este mundo perdió su brújula. Este mundo ha dejado a un lado a Dios. Hoy las filosofías que hay, las corrientes que hay, el secularismo, el materialismo, las filosofías venidas del oriente, la nueva era con sus engaños y sofismas, está absorbiendo a la humanidad. Tanto así que ahora el punto es otro. Es decir, se pasó de un extremo de no creer, de no confiar, en ahora la humanidad pensar y creerse Dios, la inmanencia. Saben, ahora hay personas que dicen, ¿por qué clamas a Dios? Si tú eres Dios, tú tienes el poder. You have the power. Tú puedes hacer las cosas. O sea, se fue al otro extremo. Interesante. Hermanos, hoy Jesús te está llamando. Dios le dijo a Noé, antes que vinieran los juicios divinos, antes que viniera el diluvio, Noé, párate y predica. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Y oiga bien, el mismo sermón, el mismo sermón, el mismo sermón. No cambió el sermón, ¿eh? Hermanos, yo quiero decirte algo en esta noche. Hoy en día la predicación del evangelio se ha evaluado, se ha diluido. Hoy existen pseudo predicadores y un pseudo mensaje. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios es verdadera, hermanos. Y Dios no está llamando porque el tiempo se acaba, hermanos queridos. El tiempo se acaba. Y es más, ¿saben ustedes que los grandes economistas, los grandes sociólogos, los hombres y mujeres de ciencia, los grandes estadistas del siglo XXI, ellos saben que algo grande va a ocurrir en este mundo. Hermanos, este mundo está como una olla de presión, que en cualquier momento, ¡boom! Ya nadie puede mejorar. Ayer hablábamos de esto también. Nadie puede arreglar. Ya esto se salió de las manos del hombre. Nuestra única solución se encuentra en Cristo, hermanos. Nuestra única salvaguardia se encuentra en Jesús. Hoy yo he venido para decirte que Cristo te ama, hermanos. Este no es un mensaje de condenación. No, no, no. Recuerden la lectura bíblica que leyó el hermano José. Dice, y estas cosas acontecieron. ¿Verdad? Le acontecieron y quedaron escritas para nosotros. Es decir, lo que le ocurrió a la generación antigua, al primer mundo. Dice que fue escrito para nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, hermanos queridos, esta historia del diluvio y la perdición de esa generación que se olvidó de Dios, quedó registrada para nosotros hoy. ¿Sí? Y voy a cerrar con Segunda de Pedro, capítulo 3. Oh, hermano, este tema es delicado. Yo sé que es un tema electrizante. Es un tema tremendo. ¿Sí? Pero hay que decirlo, hay que darlo. Porque Dios quiere salvarte a ti y a tu familia también. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, hermano querido. Vamos a leer ahí los versículos 5 en adelante para ir terminando. En Segunda de Pedro 3, versículo 5 en adelante, el apóstol Pedro hablando acerca de la venida de Cristo y la generación última. Oigan lo que dice, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice, Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Noten, Pedro está claro de lo que pasó con los antiluvianos. Dice, hermano, la gente de ahora ignora lo que pasó con los habitantes del primer mundo. Fueron destruidos por su maldad, por su impiedad, por las aguas. Y dice el versículo 7. ¿Están conmigo? Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuándo? Ahora están reservadas por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Para el fuego. ¿De qué día, hermano? De aquel gran día. ¡Oh, tremendo! ¡Oh, mi hermano, qué tremendo! Para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo digo amén a Dios por eso. Hermanos queridos, ha llegado la hora de venir a Jesús. Hermanos, muy pronto el fin de todas las cosas va a llegar. Cristo viene. Cristo viene. Cristo está a las puertas. Hasta las señales están, la mayoría ya se cumplieron, hermano. La mayoría de las señales ya se han cumplido. Son pocas. Son pocas las señales que están por cumplirse. Hay una escritora cristiana que dice que los eventos finales van a ser rápidos. Hermanos, hermanos, es hora de tomar una decisión. Es hora de tomar una decisión por Cristo y su verdad. Este mundo, al igual que el primer mundo, igual. ¿Va a ser qué? Va a ser destruido. Y no lo digo yo. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Dice que el mundo de ahora está reservado. ¿Qué significa eso reservado? ¿Está qué? Está apartado, está guardado para el día del juicio final. Pero, hermanos, Dios quiere que nosotros escapemos a ese juicio. Que nosotros podamos ser salvos. Y hoy el Señor Jesucristo dice, venid a mí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, las personas que entraron al arca se salvaron. Hoy hay una arca donde también estamos siendo llamados, invitados a venir, a entrar. Y el arca hoy es Cristo Jesús. Cristo es el arca, hermanos. Es nuestro refugio. Es nuestra única salvaguardia. Nuestra única esperanza ante estos males. Yo te pregunto en esta noche. ¿Quieres tú salvarte como se salvó Noé? ¿Te gustaría salvarte, hermano querido, amigo que me escucha? ¿Saben? Cuando escuchamos la historia de Noé, siempre cuando alguien pregunta, ¿qué? ¿Quién sabe de Noé? ¿Quién fue Noé? Siempre decimos, el hombre que construyó el arca. Y es verdad. El hombre que hizo el arca y los animales y el diluvio. ¿Verdad que sí? Y es verdad. Pero son pocas las personas que dicen, Noé fue el hombre que se salvó con su familia. Hermano querido, Dios quiere que tú te puedas salvar. Pero que no te salve solo, sola. Dios quiere que tú te salves con tu familia. ¿Amén? Si tú puedes hacer eso, si tú puedes lograr eso y salvar a otros también, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. En esta noche yo voy a orar. Yo voy a hacer una invitación para aquellas personas que como Noé quieren echar su suerte con Jesús. Decídete, ¿por quién? Por Jesús. Hermano, ha llegado la hora de tomar decisiones. Ha llegado la hora de romper cadenas. Ha llegado la hora de definir dónde queremos estar. En esta noche yo voy a orar, amigo que me escucha. Ya terminé, no se preocupe. Yo ya terminé. Pero no me puedo ir de aquí sin antes hacer una invitación, hermano. Tengo que hacerlo, claro que sí. ¿Saben por qué? Porque Cristo te está llamando. Cristo te está llamando, hermano. Hermana joven, señorita, varón. Amigo, amiga que me escuche. Los hermanos que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom. Cristo te está llamando, hermano. Hoy es el día de la salvación. En Hebreos, capítulo 3, versículo 15, dice, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En esta noche voy a orar, hermanos. Y voy a hacer una oración especial por la familia. Está celebrando el Día de las Madres. Qué bonito, ¿verdad? Y todos procedemos de una madre. Y de una madre procede una familia. Hermanos, en el arca entró Noé, entró su señora, entraron sus hijos y entraron sus nueras. ¿Cuántas personas en total? Ocho personas se salvaron. El plan de Dios era que se salvaran más. Pero solo ocho decidieron por Jesús. En esta noche yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguna persona que quiera unirse conmigo en esa oración? Una oración. Una oración especial. Una oración donde tú puedas decirle al Señor, Señor, como Noé. Padre, yo quiero echar mi suerte contigo. Yo quiero comprometerme contigo. Señor, yo creo en tu palabra. Yo sé que lo que está escrito es una advertencia, es una amonestación, es un llamado para nuestra vida hoy. Yo pregunto, ¿habrá alguna persona que quiere venir a Jesús, hermano? Diciéndole al Señor, ayúdame. Yo quiero orar contigo, amén. No tengas miedo. No tengas miedo. Ven a Jesús. Él te ama y Él te va a salvar, amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esta noche, hermano? Póngase de pie a la persona que así lo desee, hermano. Hermanos, tiempo de tomar decisión. Tomar decisión por Cristo y por su verdad. No tener miedo, hermano. Sabemos que estamos viviendo los últimos días. Las escenas finales están, hermano, aconteciendo en derredor nuestro. Es hora de ver a Jesús. Es hora de decidirnos por Jesús. Es hora, hermano querido, de echar nuestra suerte con Jesús. Y, hermano, yo quiero decirte algo. Sé valiente. No tengas miedo. Saben, Noé tuvo que pararse ante una generación, hermano. Y ahí estuvo Noé. Y lo criticaron. Se burlaron. Hermanos. Y lo llamaron ignorante. Lo llamaron, hermano, de todo. Pero Noé no flaqueó. Porque había decidido seguir a Cristo Jesús. Si tú también tomas tu decisión, el Señor te va a bendecir. Y así como Dios salvó a Noé y a su familia, Dios también te va a salvar a ti y a tu familia. Saben, hermanos, muy pronto iremos al cielo. Amén. Muy pronto iremos al cielo. Pero recuerda, Dios no quiere que vayas tú solo, tú sola. Dios quiere que vayas con tu familia. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos. Santo, santo, santo eres hoy, Señor, y por la eternidad. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por cada hermano, hermana, joven, señorita. Por cada persona, amigo, hermano, que está aquí presente y que ha escuchado esta palabra. Señor, estamos en los últimos días. Los eventos finales están cumpliéndose ante nuestros ojos. Señor, todos los días las personas están decidiendo por uno u otro bando. Señor, hoy nosotros estamos de pie porque hemos decidido seguir a Jesús. Jesús, bendícenos, Señor, bendice esta hermosa hermandad, este grupo hermoso de hermanos, hermanas, amigos. Y aquellos que están ahí, Señor, a través de la plataforma de Zoom, siguiéndonos a través de este medio, Señor, bendíceles, Padre. Y, Señor, permite que esta decisión que hoy tomamos, nada ni nadie nos pueda mover de la roca a la salvación que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a finalizar con nuestro himno tema, Decídete por Jesús. Amén. Amén. Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Amén. 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 Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro y decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Mírase al Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que te cubra con su amor eterno, ven no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando, Jesucristo sabe de tu sufrimiento. Ven no tengas miedo, Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro y decídete por Jesús. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Qué bendición poder decirle que hemos decidido esta noche por Cristo Jesús. No nos queda otra cosa sino invitarles para mañana 7 y 30 de la noche. Son todos bienvenidos, pero antes de irse por favor, allí afuera las damas.